Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cae en la noche y a mi me sale sonriso, ma' Cae en la noche, ma' Cae en la noche y a mi me sale sonriso, ma' Bandy en el activo en el coche de mala mala Bandy, banda, bata de mano, simple y la jugando, ma' Dando todo de mí, masticando la verdad Cae en la noche y a mí me sale sonrisa, ma Cuando me activo en el coche yo me lo mando, ma Ando dando voz de mano, sin prisadio, dando ma Dando todo en mí, masticando la verdad Somos diferentes, no te intentes parecer a mí Yo solamente estoy presente, vivo solo aquí Ni mi mente ni mi gente a mí me va a definir En el under soy un referente a tal día que me toqué morir Me toqué morir, todos mis jeeps saben que yo hago cosas para relucir Pero no me voy a lucir, no, no me voy a lucir Vestidos TNF haciendo money, la voy a seducir Yo vivo en el short Masari, como tú y vengo en el short Peric Mientras adentro vasos impermeables como Asterix Andan de distintos pero suenan siempre en generis Se van a quedar ahí, yeah Me corre en la sangre el drip No voy a donde tú vas Ando firme como Gris Con fineza ando más No me importa donde van, yo sé cuál es mi lugar Corren todos siempre igual, la moda los va a cambiar Somos diferentes, no te intentes parecer a mí Yo solamente estoy presente, vivo solo aquí Ni mi ambiente ni mi gente a mí me va a definir En el under soy un referente, voy a la salida Cae en la noche y a mí me sale sonrisa, ma' Ando muevo activo en el coche, venme a la mano, ma' No ando dando botas de mano, simple y salió dando ma' Dando todo de mí, masticando la verdad Cae en la noche y a mí me sale sonrisa, ma' No ando muevo activo en el coche, venme a la mano, ma' No ando dando botas de mano, simple y salió dando ma' Dando todo de mí, masticando la verdad Quieren pillarme, sigo corriendo, nunca paré, desde que partí Quiero fumarme, diébrano al día, hasta el día que me toque morir Desde pequeño, mi propio enemigo, con nadie tuve que competir No escucho amigo, escucho a mis amigos, desde pequeño me definí Soy en real, en full de finis, la lealtad sobre el billetín Por una amistad pongo al in, me voy a forrar, estamos working Soy en real, en full de finis, la lealtad sobre el billetín Por una amistad pongo al in, me voy a forrar, estamos working Tantas hierbas, pareces auspices, me voy a leyendo, los oficios Busco el final, abrazo el inicio, lo tengo, lo saco de quicio Pal de banal, la mano más rara, soy un faraón, me siento rara Si no le llego, se enterra, en la cara en el piso, la cola parra Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Soy un faraón, me siento sed, de mi sangre yo estoy en sed Sacando fotos me llaman Karim La ficha solo soy tensa Soy como un fakir De los dolores yo saco la fuerza Sobre elfombra persa Ella me besa Soy una laja Aunque todo me pesa La más era ingresa Y eso me relaja Lo que yo quiero Yo lo consigo Ando callado y punto Siendo enojado Soy un diluvio Tú no te metas en mi asunto Ando cargando problemas Que son difíciles de solucionar Yo acelero la curva Y por eso a mí nadie me va a atrapar Somos de cortes pesados Yo ya no quiero ni colaborar Yo no te miento Yo voy directo Nadie me va a cambiar Ando cargando problemas Que son difíciles de solucionar Yo acelero la curva Y por eso a mí nadie me va a atrapar Somos de cortes pesados Yo ya no quiero ni colaborar Yo no te miento Yo voy directo Nadie me va a cambiar Si me fuera a mí me siento sed Ya pisando Ya tengo sed Si me fuera a mí me siento No voy a resonar No voy a desprender Si me fuera a mí me siento sed Me siento sed Si me fuera a mí me siento No voy a desprender No voy a perder Soy un faratón Soy un faratón Me siento sed De mi sangre Y yo tene sed Soy un faratón Me siento a nudo Y rezendo la nariz Y por el pubic Soy un faratón Me siento sed De mi sangre Y yo tene sed Soy un faratón Me siento a nudo Y tengo la muerte Don't miss it Yo me muevo en la city como un shinobi Como un fantasma siempre ando siendo money Yo soy sigiloso, no le tengo miedo a la poli Siempre ando calmado, por eso siempre ando ready Ellos son de doble cara, a veces triple Nosotros ready con una y hacemos triple No quieres que yo me acerque y todo eso te explique Porque si no es muy fácil voy a hacer que tú te expliques Yo tan solo lo hago real, 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 real Yo tan solo lo hago real, 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 real Por eso me amanece ya, 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 ya Por eso me amanece ya, 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 ya Yo tan solo lo hago real, 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 real Yo tan solo lo hago real, 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 real Por eso me amanece ya, 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 ya Por eso me amanece ya, 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 ya Yo tengo a los míos heridos pero estamos sanando Mientras tú lo tuyo lo estás dudando Mira si estás raro cámbiate de bando Nosotros estamos acá siempre dominando Es que si están mintiendo no van a mejorar Yo no estando mintiendo lo hago siempre real Eso de seguir aunque duela lo va a apreciar Eso de haber aprendido nunca va a parar Con mi hermano 2-0-3 siempre estamos dándole Nunca nada nos va a frenar Es que mientras tú estás parando pa' huear Nosotros estamos dando, dando ma' 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 Yo me muevo en la city como un shinobi Coco como un fantasma siempre ando siendo money Yo soy sigiloso no le tengo miedo a los polis Siempre ando calmado por eso siempre ando red Yo me muevo en la city como un shinobi Coco como un fantasma siempre ando siendo money Yo soy sigiloso no le tengo miedo a los polis Siempre ando calmado por eso siempre ando red Yo tan solo lo hago real 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 Real, 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 real Por eso nomás eso, yeah, 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 yeah Por eso nomás eso, yeah, 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 yeah You make words on your double card Todo ese triple No solo a prediguno, no, te hacemos triple No valor que yo me acerque Todo eso te explique Porque si no� muy fácil voy a hacer que no se explique Cuando son fake, mentira, es lo único que le queda Yo doy la verdad y siempre doy pelea Si ella me dio no paro, lo voy a seguir Es que yo no paro hasta conseguir lo que quiero Como al fakir, humo denso para mí Todo confundido, yo nunca le pongo a perro Saludo a los que andan de noche, haciendo sus trucos, haciendo sus dolches Pasamos del ocio, haciendo negocios, con todos los shit, filmando en el coche Que hayamos sido amigos antes, no significa que seamos ahora Si me lo cruzo, yo le digo Cuando son fake, mentira, es lo único que les queda Yo doy la verdad y por eso doy pelea Yo me oculto y no salgo si no vale la pena De esos adictos se desalman fácil con morena Solo hablan, 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 hablan Si es que morderé yo, ladran, 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 ladran Solo hablan, 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 hablan Todo confundido, yo nunca le pongo a perro Como al fakir, humo denso para mí Si ella dime, yo no paro, lo voy a seguir Como al fakir, humo denso para mí Si ella dime, yo no paro, lo voy a seguir Solo hablan, 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 hablan Yo doy la verdad y siempre doy pelea Yo me oculto, yo no salgo si no vale la pena De eso yo quise desalman fácil con morena Yo contame, dure nana, 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 dure Tú contra mí no eres nada, no, no 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 Tú contra mí no eres nada, no, 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 no Los míos no cobran partidos, suenan las palabras, sobran No escuchas tu mierda, te juro en el puerto, te fijo grabando Reneando jugadas, punta de disparo, no para mi bando No para mi bando, te estoy mirando La mierda es difícil, lo juro Y es que sigas mirando, yo sigo rimando Pasando en un muro, me enrolo lo fumo Estoy fuera del cabo, lo más tengo puro Y te lo presumo, me tengo casado Se pierden mentiras, los veo frustrados Yo contra mí no eres nada, nada, nada 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 Yo contra mí no eres nada, con lo mío rodeo Dijemos, mírame, lo hacemos muy bien Porque lo hacemos de menos Tú con lo tuyo, jugando a que lo pase mucho mejor Pero nosotros estamos de antes, siempre dominando todo Conectando con los que siempre están ready Mira, nosotros no seguimos más ahí Pero me encanta ser un poco más negro Porque así yo puedo enseñar que estén bien en medio Y ellos intentan quitarme mi paz Y aunque no lo dejo, no voy a parar Le di la mano, no quiero nombrar No sé qué le pasa, pura falsedad Ya, 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 ya Nada de eso me va a firmar, nada, nada Yo contra mí no eres nada, nada Tú 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 contra mí no eres no, 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 no Fue la correa Con tu papel Recomenada, ey Billetes de ciro No one need no friends, ey Baby Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son Acopumbrado no perdí perdón Abogado por su horror Entre malo pienso más me da dolor Baby, sabes, tengo amor cuando cae el sol Siento pena de escuchar tu corazón Estoy trabajando por lo mío Pero te doy atención Cortecito de oro Una gata fina es distinta Tiene otro flow Al igual que yo Baby, dame tu calor Tengo frío el corazón Son, son, son Baby, lo son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son A veces siento que quiere que yo le dé mal Pero ya estoy lleno de cosas que no puedo parar Pero ya me entiende bien, bien, bien Y yo la entiendo a ella Junto a la vida podemos darle pelea Las niñas decían que yo era raro Mira ahora valgo el doble de caro A ella le encanta eso, entiende mi juego Por eso siempre estamos dos vacilando Ella ya sabe que yo soy un bici A ella le encanta como hago mi oficio Yo soy directo y yo no le vacilo Con un amor o porque no se gila Son, 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 son Oye, yo lo siento Son, 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 son Son, son, son Oye, yo lo siento Son, 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 son Son, son, son Son, son, son Oye, yo lo siento Son, 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 son ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!